¡Hola amigas, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Juegos y Tech. Seguimos con el Tour de Sudamérica. Estamos en el Flight Simulator. Vamos a realizar el tramo número 6. Vamos a unir las ciudades brasileñas de Salvador de Bahía con Fortaleza. Si no vieron el tramo 5, se los dejo arriba a la derecha para que lo vean y lo disfruten. Bueno, estamos acá. Hemos cambiado de avión respecto a los vuelos anteriores. Estamos con el Airbus 320 de la línea Aérea Azul. Estamos en el aeropuerto de Salvador de Bahía. Luis Eduardo Magaláez. Estamos en la terminal. Vemos que es un día, una tarde muy linda, totalmente despejada. Así que vamos a realizar la lista de verificación para irnos de Salvador a Fortaleza. Bueno, comencemos. Vamos a ver. Vamos con la lista de verificación. Tenemos los interruptores de batería. Vamos a encenderlos. Vamos a encender la alimentación externa. Vamos a ver los generadores de motores que estén encendidos. Vamos a ver que estén encendidos los interruptores de purgado de aire. Perfecto. Vamos a ir al interruptor principal de la APU. Lo prendemos. Igual que el arranque de la APU. Ahí lo encendemos. Perfecto. Les comento que va a ser un vuelo de más o menos de una hora. Un poquito más de una hora. Vamos a ascender a una altitud de 33.000 pies. Y como les dije, es el sexto tramo del tour de Sudamérica. Del total de 20. Ya pasamos más del 25% con este vuelo. Bueno, estamos esperando a ver que se ponga en Abel el botoncito del arranque del APU. Ahí está. Perfecto. Vamos al purgado de la APU. La vamos a encender. Encendido. Vamos a desactivar la alimentación externa. Encendemos las bombas de combustible. Todas. Y vamos a encender la baliza. Perfecto. Vamos ahora al arranque del motor. Vamos a ver la palanca. Tienen que estar en cero. Vamos a cambiar el selector de motor. Vamos a ponerlo en Start. Vamos a encender motor número 2. Y encendemos motor número 1. Y ahora, como siempre, tenemos que esperar a que se estabilicen ambos motores en el arranque. 2.48 de la tarde. En El Salvador, de Bahía. Mientras empiezan a prender ambos motores. Ahí arrancó el motor 2. Ahí arrancó el 1. Del Airbus A320. Hemos cambiado el avión. Un avión de un toque más chico que el anterior. Pero los instrumentos son los mismos. Bien. Y ya se están calibrando. Se están emparejando. Y podemos decir que ya están estabilizados ambos motores. Así que continuamos con las últimas verificaciones. Vamos a desactivar el purgado del APU. Igual que el interruptor principal. Y vamos a cambiar el selector de motor a normal. Y listo. Terminamos con las verificaciones. Para poner el avión ya encendido, como pueden ver. Completamente encendido. Lindo avión de la empresa azul. En este caso rosa. Vamos a comunicarnos con la torre. Ahí está. Vamos a ver. El Clarity Tool nos hacen ir ahí del principio. Con destino Fortaleza. Tengo que ascender a 5.000. Bien. Muy bien. Nuestra vista desde una de las ventanillas. Ahí tenemos el otro lado. Por debajo del avión. El copiloto, perdón. Vista del copiloto. Ahí vemos otro avión. Esperando. Tenemos el panel. Mi sector. Ahí está mi vista. Bueno, vamos a dejar de tantas vistas. Y vamos a solicitar rodaje. A ver cuántos grados hace. A ver cuántos grados hace. Está caluroso. 30 grados. Aquí en Salvador. Tarde hermosa. Confirmamos la autorización. No tenemos que rodar mucho. Tenemos que ir. A la cabecera número 10. Que está acá nomás. Vamos a solicitar. Pushback. Bueno, ahí me está diciendo que tengo que dar toda esa vuelta. No voy a dar toda esa vuelta. Yo entiendo que las calles de rodaje tienen un solo sentido. En este caso vamos a utilizar esta calle. Sí, acá nomás. No voy a estar dando toda esta vuelta. Así que vamos a cortar camino. Igual vamos a solicitar el pushback. Ahí se comienza a mover. Vamos a sacar el freno de estacionamiento. Si no, no se va a mover nada. Vamos a levantar las luces. Vamos a prender las luces. Sí, vamos a prender. Esta, esta. Bien. Ahí nos comenzamos a mover. Nos vamos. Nos estamos yendo de Salvador. Esta hermosa tarde. Vamos a ver acá el registro de navegación. Nos dice que aproximadamente 108 minutos. Hay mucho menos. Casi, casi igual al vuelo anterior. Al del tramo 5. Vamos. Vamos a tomar esa calle de rodaje. No vamos a dar toda la vuelta. No voy a dar toda la vuelta. Igual en la vida estaba medio chanfleado. Medio corrido. Bueno, vamos a solicitar el final de pushback. Ahí está. Ahí se va el pushback. Y vamos a empezar a acelerar un poquito. Para ya agarrar la pista. A la calle de rodaje. Y nos movemos. Y nos movemos. Y vamos a ir a la cabecera 10. Venimos por la calle de rodaje. Ahí están las puertas. Vemos que hay dos aviones acá esperando. Ya casi llegamos a la pista. Acá nomás estábamos. Vamos a poner el flap 1. Vamos a poner el flap 2. Vamos por aquí. Y bueno, vamos a frenar acá. Vamos a sintonizar con la torre. Para pedir autorización de despegue. Solicitamos autorización. A ver si tenemos el OK. Para entrar en pista. Tenemos autorización. Vamos a confirmar. Vamos a encender. Vamos a apagar las luces. Tenemos flap 2. Sí. 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 Y vamos a entrar en la pista. Por la cabecera 10. Acá estamos en la cabecera número 10. Miramos. Bueno, ya estamos en la cabecera. Bien, vamos a ver. Tenemos flap 2. Vamos a encender el director de vuelo. Vamos a habilitar esto. Vamos a poner el registro de navegación. Lo vamos a encender. Vamos a poner el mapa. Ya que estamos. Vamos a correrlo acá. Ahí tenemos la ruta. Hay un avión cerquita. Ahí le estoy mostrando la ruta. Está bastante larga. Vamos a minimizarlo. Vamos a minimizarlo. Bueno, tenemos todo. Vamos a acelerar y vamos a irnos desde Salvador de Bahía. Sancamos el freno. Aceleramos. Motores al máximo. Hay viento cruzado. lineado. Vamos a hacer el barril. Vamos a ponerlo acá. Vamos a irnos desde el tren. Tenemos el manzado en el barril. Vamos a irnos desde el barril. No podemos tomar un avión bajo. Un hermano irnos desde el tren. Hay un poquito de viento, vamos a levantar las ruedas. Y ahí nos vamos. El salvador, el aeropuerto por detrás. Vamos a confirmar. Vamos a sintonizar con Recife Centro. Recife Centro, Ezo-1123 está a 1,600 feet, accediendo a 5,000 feet. Ezo-1123, Ezo-1123, Continúa como planificado. El salvador. Vamos a minimizar esto. Así no nos molesta. Ahí tenemos al salvador de Bahía. Seguimos girando. Una pequeña curvita tenemos. Ahí hay un aeropuerto abajo. Ezo-1123, Climb y Maintain Flight Level 190. Bueno, ascendemos a 19,000. Climb y Maintain Flight Level 190. Vamos a venir acá, vamos a poner 19,000. Bueno. Está, 19,000. Ahora sí. Seguimos ascendiendo. Vamos a seguir girando por acá. Vamos a apagar las luces. Aterrizaje. Listo. Bien. Varias curvas, acá al principio. Ahora volvemos a girar hacia la izquierda. Miramos. Miramos. Está, volvemos a doblar. Estoy haciendo en forma manual Nada de piloto automático Por lo menos Hasta que se estabilice un poco Bueno, vamos a poner piloto automático Piloto automático Ahora seguramente va a ascender La velocidad Si, porque pasamos los 10.000 pies Ahí está Ahora va a aumentar la velocidad No tenemos viento Una hermosa tarde Podemos ver ahí abajo Las afueras De fortaleza El avión que gira Ahí podemos ver bien Que estamos ascendiendo y girando Hay algunas nubes ahí adelante Estamos ascendiendo a 19.000 pies ¿Sí? Vamos a poner la velocidad A 320 Por ahora Volvemos a subir Estamos en 11.000 pies Ya tengo el piloto automático En esta vieja fortaleza Recorriendo todo el continente Seguimos en Brasil Bueno, tenemos bastantes nubes por delante Vamos a ver Cómo pinta la cosa Vamos a ver Vamos a ver el mapa Ya nos fuimos Ya nos fuimos De Salvador Tenemos que cruzar Un buen tramo Interno de Brasil Ya estamos casi bien en el norte Yendo bien al norte Estamos en 14.000 14.000 pies Está un poco sucio el vidrio Podrían limpiarlo Vemos ahí abajo Una ciudad Un río Habión completamente estabilizado No hay viento No se mueve Aunque ahora vamos a atravesar esas nubes Y vamos a ver Cómo se comporta Estamos llegando a 16.000 pies Estamos llegando a 16.000 pies Nuestra altitud final es de 33.000 pies Bastantes nubes Bastantes nubes Bien Vamos a ascender A 25.000 pies Seguimos en ascenso A 25.000 pies Ahora Bastantes nubes Por delante Ahí está el océano Que le decimos Hasta luego Porque nos vamos a meter En una gran parte De territorio De Brasil Y después Sí Ya en Fortaleza En Fortaleza Otra vez Cerca de De las orillas Del océano Ya casi ahí Con el Mar Caribe Estoy en el norte De Brasil Ahí Por esa zona Creo que lo dije bien Bueno Estamos atravesando Ahí las nubes En el ascenso Como vemos Un vuelo muy tranquilo Por el momento Del A320 A ver A ver A qué altitud Estamos 20.000 pies Vamos a 25.000 Tengo que llegar A 33.000 Ahí Ahí vemos en el mapa Que tenemos que ir Derechito Al norte Todo derechito Lo que tenemos que ir A ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguimos hasta los 33.000. Lindo, ¿eh? El azul rosa. Por debajo, la bandera de Brasil. Bonito avión. Bueno, seguimos subiendo, ¿sí? Vamos a llegar a los 33.000 pies y ahí iremos hasta que empecemos a descender. A ver, vamos a ver el mapa más cercano, a ver si tenemos algún aeropuerto o algo cercano. Parece que no, hay algunas montañas por delante, podemos ver acá en el mapa, por el tipo de color, las montañitas. Ahí hay un aeropuerto, mucho más adelante, otro. Y acá ya crees cuando llegamos. A ver. Bueno, bastante. Todo es una línea. Todo es una línea, ¿eh? La ruta es una línea. Y acá es cuando llegamos. Regiramos. 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 Regiramos y llegamos ahí a fortaleza. Ya estamos en 27.000 pies. Regiramos. Sigue habiendo nubes por delante. Llegamos a otro punto en la ruta. Regiramos. 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 ahora si, 28.000 pies vamos a disfrutar de la vista del pasajero apenas se mueve el ala como verán no hay viento tenemos viento cruzado 7 millas, nada por eso ni se mueve el avión casi 28.500 pies bueno, estamos volando el sexto tramo ya llegamos al sexto tramo de esta aventura recorriendo todo el continente sudamericano seguimos en brasil vamos a estar un tiempito más en brasil después iremos a venezuela algunos tramos más adelante llegaremos a venezuela para luego ir hacia el lado oeste del continente y bajar nuevamente salimos de buenos aires vamos a llegar a buenos aires el tour consta de 20 tramos o piezas y esta es la sexta como había dicho anteriormente salvador de bahía fortaleza al norte bien al norte bien al norte de brasil estamos llegando bien al norte del continente por el sector este estamos en 30 mil pies 30 mil pies a ver por fuera bastantes nubes hasta el sol que nos ilumina que lindo avión que lindo avión estamos llegando a 30 mil 500 pies tenemos que llegar a 33 mil el tope para esta ruta bien ahí podemos ver la cantidad de controles que tiene por si no lo vieron antes esta versión si tiene lo que no tiene la del A330 es para apoyar la tablet el tema es que no trae la tablet pero bueno por lo menos trae el soporte 31 mil pies vamos a empezar a reducir un poquito la velocidad para no llegar al límite 3.23 de la tarde y llevamos de vuelo apenas 24 minutos 24 minutos de vuelo 31 mil 500 pies con algunas nubes ahora nada nada malo sin viento aunque ahora tenemos un poquito más de viento tenemos 10 millas 10 nudos perdón y antes teníamos 8 un poquito apenas han tocado cosas peores estamos llegando a 32 mil pies estamos llegando a 32 mil pies 32 mil pies la parilla para la luz hasta acá igual no necesitamos luz ahora porque tenemos un sol bárbaro pero bueno vamos a prender todas las luces menos las luces de arriba que molestan el resto todo encendido podemos aumentar a ver reducir claro pues ya está al máximo bien seguimos subiendo estamos en 32 mil 500 bueno ya casi llegamos a los 33 mil pies ahí llegamos a los 33 mil pies 32 mil 500 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 y llegamos al techo de nuestro viaje a la velocidad crucero de nuestro viaje y llegamos a los 33 mil 500 3 mil 500 todavía no casi casi pero bueno llegamos al a la altitud que tenemos que llegar ahí está apenas se ve el sol desde la ventanilla de pasajeros vamos por el otro lado algunas nubes bastante por debajo vamos a vista de este hermoso avión el modelo Arus A320 de la empresa azul aunque el color es rosa nos estamos dirigiendo a Fortaleza al aeropuerto Pinto Martins pues entonces la es as 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Vamos a ver Que todavía no lo veo 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 Estamos a ver Estamos a ver Estamos a ver No lo veo No lo veo No lo veo Vamos a ver Vamos a ver No lo veo 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 quiere, porque se está yendo de la ruta está haciendo lo que quiere el piloto automático estamos yendo de la ruta eso es lo que tiene el 320 está doblando un poco bueno, ahí se dio cuenta que tiene que seguir una ruta anda, como quiere el piloto automático qué hermoso que es el 320 arreglan una cosa y joden otra, es hermoso yo no sé con qué prueban estos muchachos pero el piloto automático del 320 nunca funcionó bien nunca nunca, desde que está este juego, nunca funcionó bien y el 330 que sacaron, que no es oficial, digamos anda perfecto entonces, si alguien lo hizo y anda perfecto ¿por qué los desarrolladores de Microsoft no pueden hacerlo perfecto a este avión? vuelve a hacer lo mismo, otra vez se vuelve para la izquierda y se va, se va, se va y se sigue yendo, chau, se fue vamos a ascenderlo de nuevo nunca gira ya se empezó a comportar bueno vamos a estabilizarlo y vamos a volver a poner el piloto automático porque parece que en cierto momento el piloto palma se muere, hace lo que quiere bueno, vamos a descender a 26.000 pies confirmamos descendemos a 26.000 pies comenzamos con el descenso ahí ahora se estabilizó el piloto automático bien bueno, nos estamos acercando a fortaleza estamos descendiendo 26.000 pies pasamos de 33.000 a 26.000 ya nos estamos acercando bien estamos en 28.000 pies bajamos perfecto estamos con una velocidad de 310 10 nudos ahora aumentó un poquito el viento 19 nudos sigue viniendo de frente casi llegamos a los 26.000 vamos a ver hasta qué altitud nos hacen bajar ahora vamos a ver vamos a ver bueno, llegamos a 26.000 pies a ver a ver si se llega a observar el océano más o menos no, no se ve nada hay algunas nubes hay algunas nubes a la izquierda ya estamos volando a 26.000 pies nos falta cada vez menos para llegar a fortaleza vamos a descender a 17.000 pies vamos a confirmar la instrucción ahí descendemos pasamos de 26.000 a 17.000 vamos a acercar un poco más el mapa igual es para que lo vayan viendo ustedes ahí podemos observar que después giramos hacia la izquierda y ya enderezamos al aeropuerto vamos a sacarlo ya que estamos próximos allá está el océano acá se ve bien vamos a verlo a ver ahí se ve perfecto el océano si, volvemos a ver el océano allá por delante está la ciudad de fortaleza derechito está la ciudad de fortaleza tenemos que llegar a 17.000 pies estamos en casi 21.000 pies vamos bien vamos un poco rápido ahora vamos a bajar la velocidad lo que quiero es descender primero y después bajar la velocidad llegamos a 20.000 pies cielo algo nublado con algunas nubes parecería que no tenemos problemas climáticos salimos en una hermosa tarde de salvador de bahía y vamos a ver cómo nos recibe fortaleza con el clima 18.000 pies vamos a bajar la velocidad a 230 y bajamos la velocidad y llegamos a los 17.000 pies de altitud y vamos a bajar la velocidad 240 nudos, bien, perfecto. Estamos a 17.000 pies. Ahí vamos a descender a 5.000 pies. 5.000 pies. Ahora sí, pasamos a los 30. Y ahí empezamos a bajar a 5.000 pies. Estamos llegando a Fortaleza. Ahí vemos el océano. Ahora sí se ve bien. Y llevamos de vuelo a ver cuánto. 1 hora 10 minutos. 1 hora 10 minutos. Ya estamos más bajos. Se nota. Ahí por delante está la ciudad. Tenemos que ir hacia la izquierda. Ahí vamos, en breve vamos a girar hacia la izquierda. Y nos estamos acercando, ¿sí? Estamos descendiendo a 5.000 pies. Estamos en 14.000. A 230 nudos. Con viento casi nulo. 4. 4 nudos de frente ahora. 5.000 pies. 3.000 pies. Vamos bajando bien. Vamos a una velocidad de acorde. Y vamos a girar hacia la izquierda. Hay una montaña ahí. Parece, ¿no? Hay montañas, sí, hay montañas. Sí, 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 hay montañas. Bueno, parece que está despejado el clima en Fortaleza. Así que aterrizaremos con un sol. Giramos. Muy bien. Vamos a aterrizar en pista número 13. Confirmamos, aproximación. Hay algunas montañas ahí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con esas montañas. Nos acercamos a los 10.000 pies. Tenemos que atravesar las montañas. Sí, ahí estoy viendo. Bueno, hay que atravesar las montañas. Espero que no sean muy altas. Esperemos. Vamos a ver. Estamos en 9.500 pies. Voy a prender las luces. Así ya tengo prendida. Luces prendidas. 8.500 pies. Pies. Podemos ver árboles, lagos. Las nubes que ya las estamos pasando. Algunas rutas, sí, caminos. Vamos. Bien. Afirmamos. Transferencia. No me gusta que las montañas estén tan cerca. La Fortaleza, approcha G01123. Av1123 Fortaleza, approcha G derecha G0376. Alptimeta 29.23. Bueno, estamos en 6.500 pies, que bajo que estamos de esa montaña, vamos a pasar muy cerca, 6.000 pies, y estamos a 6 minutos de girar, falta todavía, ya llegamos a los 5.000 pies, por eso vamos a mantener la velocidad, todavía no la vamos a bajar. 230 nudos, a 5.000 pies, si nos dicen de descender, voy a ver, esa montaña está muy cerca, hay montañas muy cerca. Cerca hablo de que son altas, no sabía que fortaleza había algunas montañas, yo como vi que estaba cerca del mar supuse que no iba a haber montañas, pero si, hay bastantes montañas, en la zona montañosa. cerca hablo de que nunca, lebo una montañas, también Santa, fue a pate이다. Bien, ahí vamos a pasar la primera montaña Ah, está bastante Estamos bastante altos, está bien Vamos a bajar a 2.20 2.20, muy bien Creo que tenemos que sobrevolar aquella montaña Por encima, sí, 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 por encima A ver si se ve mejor del otro lado Más o menos, ahí se ven los árboles De ese lado no está la montaña Bueno Ahora tenemos viento, sí Ahora se siente el viento, ahora se mueve el avión Ahora sí se mueve el avión Supongo que debe ser por las montañas Ahí tenemos la ciudad Fortaleza Ahora sopla el viento Vamos a pasar por encima de él De esta montaña Vemos el paisaje Por la ventanilla, bastante montaña, sí Ahí está el sol Y ya estamos próximos a aterrizar En el aeropuerto Pinto Martins En la ciudad de Fortaleza En la ciudad de Fortaleza Al norte de Brasil En nuestro tramo 6 O parte 6 Del tour De Sudamérica Recorriendo todos los países del continente, vamos a bajar a 2.10 cuando giremos vamos a pasar a 200 y vamos a bajar los flaps vamos a girar hacia la derecha, el aeropuerto debería estar por allá, no se ve nada pero ahí está la ciudad, esa es la ciudad de fortaleza, ahí pasamos montaña bastante grande vamos a reducir a 200 y vamos a bajar el primer flap flap 1 bien, descendemos a 3.200 confirmamos descendemos y mantenemos a 3.200 empezamos a girar giramos a ver si, flap 2 vamos a 180 estamos por encima de la montaña bueno, bastante viento, ahora por encima de la montaña se mueve todo el avión se mueve a ver si pueden apreciar como se mueve bueno, ahora vamos a girar a la derecha y ya deberíamos tener la pista vamos a poner 3.270 y vamos a bajar flaps 4 vamos a contactar con la torre vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar sintonizamos la torre pista de frente confirmamos la instrucción ahí se lo muestro bien ahí tenemos la pista fortaleza del aeropuerto Pinto Martins bien tenemos las luces flap extendidos vamos a proceder a ver, a poner la aproximación a ver si se carga si vamos a sacar el piloto y lo ponemos manual si empezamos a descender 2.500 bien nos estamos acercando a fortaleza vamos a ver que nos autoricen para aterrizar vamos a bajar el tren de aterrizaje ahí bajan las ruedas ahí bajan las ruedas no sé lo que hay para aterrizaje perfecto confirmamos confirmamos y nos acercamos ahí está aeropuerto internacional Pinto Martins vamos a ver que nos autoricen para aterrizaje vamos a ver que nos autoricen para aterrizaje no sé lo que nos autoricen para aterrizaje vamos a ver que nos Doricio y ahí vamos a ver que nos autoricen para aterrizaje vamos a ver que nos european vamos a ver y se volvió a cargar el mundo ¿qué pasó? bueno bastante escasas se mueve bastante hay un edificio ahí en el medio de la pista pasamos cerca cerca del edificio bueno, a ver y llegamos, tocamos tierra ponemos los reversores freno vamos a enderezar el avión a la mitad de la pista bueno, hemos llegado hemos llegado a fortaleza vamos a seguir frenando ahí está vamos a sacar los flaps vamos a girar bien, giramos en la en la pista de rodaje vamos a confirmar transferencia a tierra vamos a sacar freno este aerodinámico vamos a prender las luces vamos a sacar esta luz vamos a poner esta ahí está perfecto perfecto bueno llegamos a fortaleza lindo clima ahí está el aeropuerto muy linda tarde muy linda tarde bastante edificios en la punta del avión perdón de la del avión de la pista ahí se ven los edificios bastante cerca de la pista vamos a apagar esto los flaps están todos extendidos las luces perfecto bueno vamos hacia la puerta el abordaje por la calle de rodaje cumpliendo con el sexto tramo a ver vamos a ver cuánto le pusimos le pusimos una hora 30 minutos si de vuelo acá nos figuran 108 minutos le pusimos mucho menos casi 90 minutos y 90 minutos 90 minutos 108 bien supongo que debe ser un estimativo esos 108 minutos estamos yendo por la calle de rodaje hacia las puertas allá vemos varios aviones lo que no vi a nadie es online ni ni vuelo real hay muchos vuelos entonces por aquí en el norte de brasil allá vemos toda la ciudad que está muy pegada al aeropuerto bastante pegada pasa bueno un vehículo pasa o no pasa va lo pasamos por encima ahí llegamos a las puertas allá hay otro aeropuerto cerquita feijo bueno vamos a girar aquí a la izquierda vamos a doblar bastantes aviones ahí parados vamos a terminar hermosa tarde totalmente despejada igual que cuando salimos de salvador a ver a ver que aviones hay bueno hay algunos que no son conocidos ahí está una bianca veamos a la bianca ahí completamente la terminal y nos estamos acercando a nuestra puerta que en verdad no es una puerta pero no tiene manga eso sí eso no tiene manga bien tenemos que hacer un giro casi en U casi en U vamos a girar por acá ahí ahí vamos así tenemos manga ahí tenemos la manga no la había visto estaba de costado bueno vamos a girar acá no tenemos a nadie que nos indique pero más o menos vamos a ir y bueno vamos a dejarlo acá ahí está ponemos freno bajamos los aceleradores a cero bien aceleradores a cero freno bueno hemos terminado aquí en el aeropuerto de fortaleza con el sexto tramo con el sexto tramo del tour de sudamérica hemos hecho salvador de bahía fortaleza con el airbus a320 de azul espero que les haya gustado este video denle like suscríbanse al canal que vamos a seguir recorriendo américa con el tour de sudamérica les mando un abrazo a todos espero que sigan bien chau adiós atrás